Y esto es sabor con Erick González y su grupo Camaro Y que nadie te espere en casa Voy a tomarme una cerveza fría Quiero probar el sabor del licor Estoy peleando con la mujer mía Pero yo por eso no me echo al dolor Tengo afinada mi vieja guitarra Y mi acordeón para tocar el sol Voy a tomar hasta que me amanezca Y que nadie venga a controlarme hoy Voy a tomar hasta que me amanezca Si no hay agua ardiente que me sirvan ron Si tengo dinero es para gastarlo Quiero que me canten el grupo Camaro Yo soy divertido, no soy amargado Y al que no le guste que se haga un lado El hombre es hombre, aunque la mujer me pegue Si o no, paisano Voy a putearme como dicen muchos Soy el que manda, aunque digan que no Voy a tomar hasta que me amanezca Si no hay agua ardiente que me sirvan ron Tengo afinada mi vieja guitarra Y mi acordeón para tocar el sol Voy a tomar hasta que me amanezca Voy a tomar hasta que me amanezca Si no hay agua ardiente que me sirvan ron Si tengo dinero es para gastarlo Quiero que me canten el grupo Camaro Yo soy divertido, no soy amargado Y al que no le guste que se haga un lado Si tengo dinero es para gastarlo Quiero que me canten el grupo Camaro Yo soy divertido, no soy amargado Y al que no le guste que se haga un lado Y al que no le guste que se haga un lado Y al que no le guste que se haga un lado Y al que no le guste que se haga un lado Y al que no le guste que se haga un lado Y al que no le guste que se haga un lado